Hola que tal amigos del canal de Jorjito Carvajal, bienvenidos sean todos ustedes el día de hoy, bueno pues espero que le estén pasando muy bien, que estén disfrutando de sus vacaciones, que estén a punto de recibir el nuevo año y de despedir el 2019, pero yo pues mientras me encuentro trabajando, me encuentro aquí en el World Trade Center de la Ciudad de México y resulta que estamos ultimando los detalles para lo que va a ser el curso para youtubers este próximo 18 y 19 de enero ya del 2020. Entonces bueno pues estamos trabaje y trabaje, pero quise conectarme con ustedes porque quiero decirles algo, fíjense que afortunadamente y gracias a todos ustedes, bueno pues el primer curso de este 18 y 19 de enero se agotó, ya no hay lugares, está el cupo limitado, bueno era el cupo limitado y ya está totalmente lleno, ya no hay más a quien poder meter en este curso, pero abrimos uno nuevo este próximo 1 y 2 de febrero, es decir 15 días después del primer curso, el 1 y 2 de febrero, igual en el World Trade Center, igual todo va a ser exactamente lo mismo, pero bueno queremos informarle de que ya está abierta las inscripciones, son muy muy poquitos lugares también, ya saben que tiene que ser todo muy personalizado, así que bueno no podemos recibir a tanta gente, pero quien le interese, 69productora arroba gmail punto com, manden su mail y dan informes y ya todo se les va a informar sin ningún problema, por lo pronto bueno pues este también les recuerdo de nuestra fiesta de los 80 del tercer aniversario en shock, este próximo 29 de febrero también del 2020 que vamos a empezar el año muy fuerte con muchas ganas haciendo muchas cosas nuevas, así que bueno pues esperemos que nos apoyen y que nos manden su correo a 69productora arroba gmail, por lo pronto los dejo, espero que se la pasen muy bonito, que reciban este nuevo año como se debe y que todo sea bueno y bendecido para todos ustedes, Ale, los dejo desde el World Trade Center y les recuerdo, 1 y 2 de febrero el segundo curso de youtubers para youtubers en World Trade Center de parte de Productora 69 y Jorgito Carvajal, bye bye, muchas gracias, feliz año, besitos. Gracias. 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 Gracias.